estamos aquí yo soy quique de los ojos negros estoy aquí en la house aquí el día de hoy que es martes los martes hoy es martes y aquí estamos en la comida viene más aquí la jefa está haciendo que vamos a comer una rica sopa de zanahoria delicioso mire nada más aquí se ve este que porque cabecea aunque no más que dijo que era esto crema de zanahoria crema de zanahoria mire nomás delicioso qué rico esto es lo que vamos a comer no los invito a la neta pero va chido siga usted al pendiente de darme chance de suscribirse al canal de like al vídeo compártalo ya tenemos un nuevo vídeo en el youtube siga le meneando que se le va a quemar ahora le puede ya está manténgase al pendiente del like al vídeo como a frutas y verduras y que vive el rock